Una sociedad es fuerte en la medida que las familias que la conforman están integradas por personas seguras de sí mismas y con fortaleza para superar adversidades, lo que es posible en gran medida cuando la figura paterna está presente activamente en la vida de sus hijos. El hombre por sus características intrínsecas es quien de manera natural, al involucrarse en el desarrollo de sus hijos, los ayuda en su autoconfianza e independencia. Les enseña a ser resilientes frente a situaciones difíciles en la vida. Además, gracias a la relación que como papá tiene con sus hijos e hijas, éstos logran reconocer su identidad sexual. A pesar de que la figura paterna es fundamental, única e insustituible en la familia, ha bastado tan solo medio siglo para que su papel sea desvalorizado por la misma sociedad, la cual ha proyectado dos estereotipos a lo largo de este tiempo. El primero, ubicándolo en el extremo del padre autoritario, lejano e indiferente con sus hijos, mientras que en el otro extremo, el cual hoy se hace patente, muestra la figura paterna como el hombre débil e incapaz de interrelacionarse adecuadamente en el núcleo familiar. Un signo muy palpable de cómo ha sido minimizada la paternidad, lo podemos percibir en la celebración del Día del Padre, fecha que no para todos es relevante, inclusive, contrariamente a como sucede con otras ocasiones de festejo, a pesar del bombardeo comercial, para muchas personas se trata de solo un día más, en el que en realidad consideran que no hay mucho que elogiar. El presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Tony Matrella, en su ensayo La Diferencia Prohibida, Sexualidad, Educación y Violencia, asegura que desde la revolución del 68, con los métodos anticonceptivos, el aborto y las técnicas de reproducción asistida, se ha favorecido que las mujeres estén solas. Desde entonces, la mujer se puso la idea del hombre como un enemigo a vencer. Con las separaciones y la facilidad para divorciarse, el 90 o el 95% de las veces, la patria potestad de los hijos se la lleva la madre, por lo que se rompe una convivencia con el padre. En su análisis, Anatrella menciona que según un sociólogo norteamericano, asegura que en el siglo XXI, la sociedad se dividirá entre los que han crecido con la implicación de un padre y los que han crecido sin padre, lo que los marcará en cuanto a adquirir valores y equilibrio psíquico y personal. En países anglosajones, diversos estudios han encontrado que cuando existe ausencia paterna, esta repercute en muchas ocasiones entre la violencia en los hijos, el fracaso escolar y las drogas. Le advierte que actualmente casi 25 millones de niños están creciendo sin su padre biológico, lo que provoca un desequilibrio social. Es por ello que actualmente la sociedad debe dar el lugar que le corresponde al hombre y revalorar su papel como padre. De acuerdo al doctor Alfonso Correa, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infantil de la Clínica Alemana de Chile, ser papá significa ser cercano, interactuar con el hijo, tener un rol normativo, ser modelo de lo masculino, de una forma de ver, estar, interactuar en el mundo, y eso incluye la amistad. Parte de lo que es ser padre es ser amigo, en el sentido de cercanía, afecto, disponibilidad y confianza. Valores que repercutirán en la formación de mejores seres humanos y de una sociedad fuerte, sólida y sana. Revalorar la figura del hombre y su papel como padre es urgente y necesario para que las familias, la sociedad y el mundo entero tenga un equilibrio y viva en un ambiente más humano, solidario y de progreso. Para yo influyo, Sonia Domínguez Ramírez.